Defensivo Kevin Gameiro Muy bien en defensa Entra en zona peligrosa ¡Qué pelota! ¡Kevin Gameiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Vaya golazo que se acaba de sacar de la manga! El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error Ha dejado mucho hueco al rival, Paco Yo a veces, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles